Saludos, queridos hinchas de la Alianza Lima. Tengo una noticia emocionante para compartir con todos ustedes. Parece que podríamos tener un cambio importante en nuestro equipo, y sé que esto genera muchas emociones y preguntas en cada uno de ustedes. Recientemente, ha surgido un rumor sobre uno de nuestros talentoso jugador. Según los informes, este jugador está siendo vinculado con un importante club de la Liga Profesional Argentina. Ahora, esto es algo que debe tomarse como un rumor hasta que haya una confirmación oficial, pero definitivamente es un tema de interés para nuestra comunidad aliancista. El jugador ha sido una pieza clave en nuestro equipo, y es comprensible que los aficionados se preocupen por su posible partida. Sin embargo, también debemos recordar que el fútbol es un deporte en constante movimiento, y los jugadores a veces buscan nuevos desafíos y oportunidades para crecer y desarrollarse aún más. Es importante mantener la calma y esperar a que se aclaren los detalles. En ocasiones como esta, es normal sentir una mezcla de emociones, ya sea la tristeza de ver partir a un jugador talentoso o la expectativa de cómo podríamos reforzar nuestro equipo en caso de su salida. No olvidemos que el Alianza Lima es un club con una rica historia y una gran base de seguidores. Estamos acostumbrados a superar obstáculos y adaptarnos a los cambios. Incha aliancista Estamos hablando de Brian Reina. Si Brian Reina decide seguir adelante, seguiremos apoyando y animando a nuestro equipo, confiando en que el club tomará las decisiones correctas para mantener su grandeza. Como siempre, estaremos atentos a las noticias oficiales y les mantendremos informados a través de nuestro canal. Entonces no te olvides de suscribirte a este canal ahora y activar las notificaciones, porque tan pronto tengamos la noticia oficial y actualizada, la publicaré aquí y serás el primero en estar informado sobre esta noticia y otras que están por venir. Sigamos demostrando nuestro amor y pasión por el Alianza Lima, ya que juntos somos más fuertes. Entonces, hincha blanquiazul, ¿qué opinas? ¿Crees que Brian Reina debería quedarse algunos años más en Alianza Lima o no? ¿O crees que, debido a su desempeño destacado en Alianza Lima y la selección peruana, debería aceptar una buena oferta que venga del extranjero? ¿Cuál es tu opinión? Amigo hincha, deja tu comentario abajo, en algunas horas regresaré para mantenerte actualizado. Gracias a todos. Un saludo equipo blanquiazul. Arriba Alianza. Siempre unidos en las buenas y en las malas.